Buenos días y bienvenidos a estas quintas jornadas de C++. Mi nombre es Javier Prieto, soy el Vicerrector de Política Científica de la Universidad Carlos III y quería hacer una muy breve introducción, básicamente en primer lugar para agradecer a todos los colaboradores, las empresas que han participado tanto en la organización como incluso en la financiación de alguna parte de las actividades que se van a llevar a cabo en el día de hoy por supuesto a todos los asistentes que por lo que entiendo formáis un grupo muy variado y esa variedad lo hace especialmente interesante, es decir, hay tanto alumnos como representantes de empresas como personas que vienen de la universidad y de lugares muy diversos, o sea que confío en eso que esa variedad en la representación haga aún más útil la jornada que se va a llevar a cabo y no puedo dejar de mencionar el trabajo llevado a cabo por los organizadores de la universidad personalizados en José Daniel, sentado aquí a mi lado y que llevan bastante tiempo trabajando en estos temas de hecho esta es la quinta jornada, lo cual es una muestra del éxito anterior pero también del esfuerzo que han puesto en todo este tiempo para mantener ese éxito porque el éxito no se produce de manera automática sino que se produce después de un trabajo bien realizado como ha sido el caso en todo este tiempo en que se han venido celebrando estas jornadas para mí es un placer, creo que es la tercera vez que estoy en una de estas jornadas con lo cual es un placer volver a estar aquí. Un último comentario muy rápido otra razón especial por la que estamos muy felices y orgullosos de tener esta jornada en nuestra universidad es porque es un excelente ejemplo de trabajo en el ámbito de la transferencia de conocimiento transferencia a todos los niveles, tanto comunicación directa de conocimiento de nuevas novedades, de la situación actual del estado del arte digamos en este ámbito como de contacto con las empresas, de contacto con las empresas que permita o bien directamente analizar la transferencia o establecer contactos que más adelante lleven a actividades de transferencia que de nuevo para la universidad son uno de sus pilares básicos y de su razón de ser. En ese sentido no me extiendo mucho más, de nuevo vuelvo a agradecer a todos los presentes su compromiso con estas jornadas, a desear el mayor éxito para las mismas y el mayor interés, entiendo que son unas jornadas que son relativamente largas pero seguramente intensas y muy interesantes. Y sin más le voy a dar la palabra al director de la Escuela Politécnica Superior, el profesor Daniel Segovia. Muchas gracias, profesor Prieto, vicerector de Política Científica. Voy a ser muy breve lo que voy a decir, pero yo particularmente me siento muy orgulloso de estar en esta inauguración de estas quintas jornadas. Estoy en mi sexto año de mandato y uno de los frutos iniciales que hubo de este periodo, no por mí, no fui yo el que puso la semilla sino que fue José Daniel el que lo puso, fueron estas jornadas. Quiero decir que a lo que quiero ir es a que en el ámbito de informática ha habido dos eventos de los que particularmente me siento muy orgulloso. Uno son las jornadas de C++ que empezaron hace cinco años y otro es el evento TechFest que tiene lugar a mitad de febrero, este año va a ser la primera semana de marzo, también ligado en el ámbito de informática. El resultado, aunque todas las cosas no puedes decir que tengan una correlación clara, pero yo sí creo que todo suma y el resultado está en que en estos cinco años o seis años, en el ámbito de informática, fuera de la tremenda demanda que existe a nivel nacional de profesionales en el ámbito TIC, en el ámbito nacional e internacional que sabéis que es brutal, pues resulta que nuestra universidad, la Carlos III, en cinco años ha pasado de tener una nota de entrada de los estudiantes en torno al 7, por debajo del 7, cercana al 7, pero por debajo del 7 en el año 2012, a la actualidad de estar en el 10 y ser la primera universidad de toda España en diferencia de demanda para estudiantes que quieren cursar sus estudios de informática. Eso, gran parte del mérito lo tiene el Departamento de Informática y yo sigo diciendo que como todas estas cosas suman, pues este evento de las Jornadas Temas Más, que el primer año la asistencia que había era aproximadamente la mitad de los que estamos aquí ahora mismo, creo recordar, y ya en el segundo y tercer año prácticamente este pequeño auditorio se llenó absolutamente, pero en este momento estáis prácticamente 200 personas aquí en el auditorio. Lo cual quiero decir que todas estas cosas suman y para mí como director de la escuela me hacen sentirme particularmente orgulloso y convencido de que este es el camino a seguir. El hecho de dar visibilidad a la escuela, a la universidad, el hecho de fomentar esta transferencia de tecnología que estaba comentando el vicerector anteriormente, son situaciones que nos hacen que esa transmisión boca a boca o esa transmisión vía redes sociales, pues hagan situar a la Escuela Politécnica Superior y a la titulación de Informática y al Departamento de Informática de esta Escuela Politécnica Superior en un lugar absolutamente prioritario y preferencial dentro de lo que es la geografía española. Con lo cual, mi agradecimiento tanto a José Daniel, promotor de estas actividades, como a Jesús, que está justo absolutamente detrás de esta actividad, por la organización de este evento. Y yo nada más que desearos la mejor de las suertes en el día de hoy, desearos el mayor de los rendimientos en el día de hoy y desearos que el año que viene nos podamos volver a ver en un evento de este tipo. Y yo sin más dilación paso la palabra a José Daniel. Muchas gracias, Javier y Daniel, por vuestras palabras. Bueno, la verdad es que me siento abrumado. Yo estoy muy contento hoy por la celebración de la jornada, especialmente porque este año nos ha pasado una cosa, y es que cuando todavía no habíamos anunciado el programa, no se sabía qué charlas iba a haber ni quién iba a venir, había 50 inscritos. Entonces, la verdad es que gracias a todos por vuestra confianza. Al final hemos llegado a algo más de 200 inscritos, hemos tenido cancelaciones de última hora y probablemente a lo largo del día pasarán por aquí algo más de 190 personas. Lo primero que quiero decir es daros las gracias, daros la bienvenida por estar aquí. Veo algunas caras conocidas casi de todos los años, veo también caras nuevas. Vamos a intentar que vuestra estancia hoy aquí sea lo más productiva posible. Quiero dar las gracias particularmente a todos los ponentes que van a participar hoy. No voy a leer la lista, la tenéis en el programa. Y también a las empresas que de alguna manera colaboran o patrocinan, a Indicent Technologies, a J.Frog a través de Conan y a JetBrains. Tendremos a lo largo del día un sorteo de algunas licencias, como otros años, de su herramienta que amablemente nos dan para la celebración del evento. También, por supuesto, quiero dar las gracias a la universidad y a la escuela, que desde el primer año nos han apoyado, nos dejan las instalaciones y podéis pasar este día aquí. Este año una cosa que hicimos, normalmente en estas jornadas, las charlas las seleccionaba casi yo, lo cual consistía en que llamaba a la gente por teléfono. Oye, ¿por qué no vienes y nos cuentas esto? Este año lo hemos hecho un poco distinto. Hicimos una llamada abierta, recibimos charlas y engañé a mucha gente para que ayudase a revisar y a decidir las charlas. Todas las charlas han pasado por un proceso de revisión. Cada charla ha sido evaluada por cinco personas. Os diré que en la mayoría de los congresos científicos a los que yo voy es raro que cinco personas evalúen una comunicación. La mía también. Yo tengo una charla, pero también la han revisado cinco personas que han sido muy amables en sus comentarios. Este es un año muy importante para C++. No os quiero dar envidia con mi foto en Hawái, pero allí fue donde aprobamos finalmente C++17. Tenemos una nueva versión del estándar con algunas novedades, pues yo creo que bastante interesantes. Aquí tenéis el roadmap. Desde los tiempos en que nos tiramos casi una década discutiendo si C++0X era 8 o 9 y empezamos a hacer broma sobre los dígitos hexadecimales hasta la actualidad, donde seguimos manteniendo nuestro compromiso de sacar una nueva versión del lenguaje cada tres años. Lo hicimos en el año 2011, donde aprobamos aquí en Madrid C++11. Lo hicimos en 2014 y lo hemos vuelto a conseguir en 2017. Y, como sabéis, probablemente ya estamos trabajando en C++20, donde esperamos tener muchas novedades. Pero, además, este es un año muy grande, muy importante para C++, porque, como probablemente sabéis, este año, Viernes Tutup ha ganado la medalla Faraday. La medalla Faraday es un premio, el premio más prestigioso que otorga el IET, el Institute of Engineering and Technology, del Reino Unido, que es la asociación de ingenieros más antigua del Reino Unido, y eso lo hace, con casi toda probabilidad, la asociación de ingenieros más antigua del mundo. Este premio se empezó a conceder en 1920 y entre sus ganadores están físicos que todos hemos estudiado en nuestros libros, como Thomson o Rutherford, y esta es la quinta vez en la historia que se concede a alguien por contribuciones en informática. Las veces anteriores se concedieron a Tony Juárez o a Donald Nuss o a Maris Wilkes. Entonces, este es un premio realmente, creemos, que muy importante y es un reconocimiento. Pero, dejadme que haga énfasis en un pequeño comentario que hizo el jurado. Y es que el premio se concede al doctor Tutup por ser pionero en el lenguaje de programación C++, uno de los lenguajes de programación más influyentes en la historia de la computación. Bueno, eso nosotros ya lo sabíamos. Que revolucionó la industria del software y que ha impactado a millones de programadores en diversas industrias. Si hablo con vosotros, cada uno os dedicáis a una cosa totalmente distinta. Esto ha generado una comunidad de desarrolladores que se estima hoy día por encima de los 4,5 millones de programadores a nivel mundial, trabajando en el lenguaje C++. Bueno, pues, yo creo que esta es otra razón para estar contentos. Permitid que termine con un pequeño vídeo que el IET, a lo mejor alguno ya lo habéis visto, es un vídeo que dura solo dos minutos y medio, que el IET ha grabado con motivo de la concesión de la medalla Faraday. Hola, soy Pianos Aarstrup, yo soy más conocido por diseñar y implementar C++. Una vez más, cuando yo era joven, me sueñé de ir a una escuela de ingeniería, pero no podía conseguirlo. Me sueñé de construir cosas, arquitectura, ingeniería, brujas, barcos, todo esto tipo de cosas. Pero eso no era para ser. Programming turned out to be fun, machine architecture turned out to be fun, y lo que es fun es que es lo que es lo que es realmente bueno, y eso eso funcionó bien. La razón C++ es interesante es que ha sido usada para hacer muchas cosas interesantes. Programming language that was designed to be able to work really well with hardware, but to handle the complexity that you get in real applications. Few languages can do both. They are either good at handling complexity, they are higher level languages, or they are good at handling hardware, they are lower level languages. C++ combines it. They use it to program cars, they use it in the finance industry, in the games industry, the software and your camera. It's almost certainly C++, it's everywhere. It's very exciting. And so if I sound very happy, I'm not trying to boast, but it is really good, feels good to have something that did have that impact. Getting the Faraday medal. Especially looking at the list of people who have gotten this award, it's downright intimidating. And then of course I was immensely pleased, immensely proud, and immensely humbled at the same time. I guess the wonderful thing about it is that somebody actually recognized what C++'s contribution was, what the impact was. As an academic exercise, it could have been much more beautiful. But it was not an academic exercise, it was a tool building exercise. And as a tool, it's an immensely important tool in the world today. There are more C++ users than there ever were. Getting the award, especially in engineering science of thought, amazing. Thank you, President. Thank you. Thank you so much. Thank you. And with this, we're going to end this, and we'll move on the next slide. And we'll move on to the program, which is what you're waiting for. No me queda sino volver a agradecer tanto al vicerrector como al director de la escuela por su amable presencia hoy en el acto de apertura. Muchas gracias.